Yo soy Jaime Sánchez y el director Luis, Jesús Alberto Zúñiga, actúan como jurados de este trabajo del grado. El profesor Juan Carlos Cantón y la profesora Ivana, que tiene 20 minutos de exposición y de preguntas. Por lo tanto, sean muy cuidadosos. Muchas gracias. Los dos protocolos fueron diseñados para la transmisión de datos por voz IP. La voz IP, como todos sabemos, es el lenguaje universal y el lenguaje de la nueva generación de las comunicaciones, las NGN. El punto principal de la incompatibilidad radica en que si una empresa tiene una LAN y comunica sus servicios por SID, y tenemos otra empresa, otra LAN, que tiene su comunicación por H.323, va a presentar una incompatibilidad. ¿De dónde nace esa incompatibilidad? Radica esencialmente en que el protocolo H.323 es generado por la ITU, la Organización Internacional de Telecomunicaciones, con sede de Ingeniería Suiza. Esta organización pertenece a las Naciones Unidas y es casi que una entidad oficial. En cambio, el SID es del Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, con sede en los Estados Unidos, y este grupo se encarga de normalizar y estandarizar los protocolos para Internet. El H.323 fue el primer protocolo con el cual se inició el empaquetado de voz y video, y desde que fue aplicado a la IP, dio un transalto y en leyendo todas las comunicaciones bajo IP. Tenemos que mirar un poquito, así sea, como dice Villanero, rápido, pero tenemos que mirar un poquito de dónde sigue naciendo la incompatibilidad del problema. Sí, se codifica bajo SID.com y H.323 se utiliza una codificación binaria ANS1. Ese punto de diferencia, los protocolos, es el que nosotros tenemos que buscar la solución para poder llegar a interconectar estas redes. Esta es la formulación del problema. ¿De qué manera diseña una pasarela, en el día que hay cuenta, un futuro de desarrollo, o en la anterioridad, ayudaría a la modificación de los protocolos? Sí, y H.323 se utiliza en las empresas, junto a uso del limitado, de uno al otro. El objetivo general, ya lo había dicho, es diseñar una pasarela bien web para la interoperatividad. En específico, realizar el diseño detallado de esta pasarela que garantice la interoperatividad y emplear para ello los protocolos SID y la suite de protocolos que acompañan el protocolo H.323. Entonces vamos a hablar ahorita de lo que es en sí el protocolo H.2H.323. La primera versión de H.323 viene desde 1996. Ha sido el protocolo que ha marcado el hito en las comunicaciones IP hasta la llegada del protocolo SID. Siempre ha tenido la tendencia, o tuvo la tendencia a ser el más utilizado, hasta la presión del protocolo SID. Es un estándar internacional de comunicaciones multimedia que facilitó la convergencia de voz y datos. Seguimos en el protocolo H.323 como el punto para las comunicaciones multimedia bajo paquetes, que no podía incluir una calidad de servicio garantizada, por lo menos en sus primeras versiones. Esta es la fila de protocolos del H.2H.323. Como pueden apreciar ustedes, es una cámara de protocolos muy amplia, que a diferencia del SID, tiene un punto muy favorable, que es el que es más robusto en los protocolos. Ahí pueden nombrar que el protocolo RSVP, que es el de reserva, es el que reserva los usuarios, las capacidades. El RTP y el RTCP, que es el protocolo de transmisión en tiempo real y protocolo de transmisión para control en tiempo real. El RAS, que es el registro de administración estatus, que es el encargado de moderar el ancho de banda, de lo que hablábamos ahora en la anterior conferencia, el H.225 y el 245, que son los que controlan la conexión y la desconexión, así como que el usuario permanezca en conexión.